Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una tarjeta de Navidad. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, es la primera vez que estás por aquí. Bienvenido, yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer una tarjeta de Navidad utilizando uno de los muñecos que os enseñaba a pintar hace unos días en uno de los vídeos anteriores, que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí para que lo podáis ver. Voy a hacer una tarjeta, os voy a enseñar el proceso de una tarjeta, pero con todos los muñecos que pintamos podemos hacer varias tarjetas, pero el proceso sería igual. Simplemente lo que tenemos que ir haciendo es cambiando los fondos y los muñecos. Vamos a necesitar, para esta tarjeta que vamos a hacer hoy, una base de papel de acuarela, que será el panel sobre el que hagamos el fondo y pegaremos sobre la base de la tarjeta. Para hacer la base de la tarjeta he utilizado una cartulina blanca de un DIN A4 cortada a la mitad y esa mitad doblada otra vez a la mitad. Nos queda una tarjeta de una medida de un DIN A5, más o menos. Entonces, para hacer el fondo, vamos a empezar haciendo el fondo. Voy a utilizar una acuarela dorada. Y lo que voy a hacer es que sobre la base de acuarela, con el pincel con depósito rellenable, voy a hacer en el papel de acuarela unas gotas de agua, solo con el pincel. Descargando a este pincel, si le apretamos al depósito, va descargando unas gotas de agua. ¿Veis? Como descarga el agua. Pues lo que voy a hacer va a ser descargar estas gotas de agua sobre la cartulina y luego con la acuarela cogeré un poquito de pigmento y lo dejaré caer encima del agua. Vais a ver qué efecto más bonito nos hace. Voy a acercar la cámara un poquito para que lo podáis ver mejor el efecto que hace. Empiezo con el pincel descargando las gotas de agua. Voy a ir haciendo unas más grandes y otras más pequeñas. Vais a ver qué efecto más bonito nos hace. ¿Veis? El efecto que hace solamente con el agua. Pues ahora con la acuarela voy a ir cogiendo un poco de pigmento y simplemente apoyando el pincel en la gota de agua. ¿Veis? Como va cogiendo el pigmento y se va mezclando con el agua. Pues así voy a ir haciéndolo en todas las gotas de agua. ¡Gracias! 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 Cuanto más pequeña sea la gota y menos agua tenga, más pigmento cogerá y más se verá el color de la acuarela. Lo que podemos ir haciendo es irle inyectando más color hasta que nos quede el tono que quedamos. Vale. Pues aquí estarían las gotas de agua hechas. Esto claro. A ver, voy a intentar levantarlo. Mirad, os lo acerco ahí un poquito sin moverlo mucho para que no se me extiendan las gotas de agua. ¿Vale? Y esto ahora, como tiene mucha carga de agua, tengo que dejarlo secar durante bastante tiempo hasta que se absorba bien todo el agua. Lo dejo secando y después continuamos. Pues ya las tenemos secas las gotas y mirad cómo han quedado. Una vez que el agua se ha secado, se queda la acuarela y veis cómo brilla. Vale. Pues ahora lo que voy a hacer es coger un poco más de acuarela del mismo color dorado y lo que voy a hacer va a ser hacer unas salpicaduras un poco más pequeñas que las gotas que hemos hecho antes. Así por algunos sitios, algunas con poquita agua. Así un poquito, unas un poquito más pequeñas. Ahora, todo alrededor le voy a pasar un pespunte con la máquina de coser y vuelvo. Pues aquí la tenemos ya cosida con el pespunte a la máquina todo alrededor. Y ahora, con la tinta Distress lo que voy a hacer va a ser darle alrededor con este color que es parecido al que le hemos pintado al gorro del muñeco de nieve y le voy a dar un poquito en las en los bordes todo alrededor del panel. ¿Veis? aquí vamos a pegar el muñeco de nieve con un trozo de cartulina lo que voy a hacer va a ser cortar un trozo para ponerle el el sentimiento. y esto se lo pondré por aquí lo que voy a hacer antes va a ser le voy a entintar también los bordes con el mismo color y ahí dentro le voy a escribir Feliz Navidad y ahora esto lo que voy a hacer es que se lo voy a coger aquí y le voy a pasar también un pespunte lo voy a pegar pero le voy a pasar el pespunte también por aquí a la máquina para que parezca que lo he cosido a la vez esto realmente se puede hacer antes de pasarle el pespunte pero como no me he dado cuenta pues se lo cosemos después entonces le pongo un poquito de pegamento en esta zona lo pongo en su sitio justo al borde del panel y ahora le voy a pasar por aquí con la máquina para que se quede todo continuo y no se vea ese trozo sin cosido vale pues aquí la tenemos ya cosida la etiqueta con el sentimiento vale pues ahora ya lo único que nos queda es coger nuestra base de la tarjeta y pegar el panel encima le ponemos un poquito de pegamento todo alrededor sobre todo bien por la zona del hilo por donde hemos cosido porque como va a tener un poquito más de volumen para que se quede bien pegado y no se nos mueva y ahora simplemente centrándola bien en nuestra tarjeta pues lo pegamos y aquí ya tendríamos ya terminada os voy a enseñar otras dos tarjetas que he hecho también con dibujos de los que pintábamos en el vídeo anterior como veis el proceso es muy sencillo de hacer y el resultado queda bastante bonito o por lo menos a mí así me lo parece ¿qué os parece a vosotros? dejarme vuestras opiniones en los comentarios muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo adiós y nos vemos en el próximo